Está siendo frío, yo quiero estar abrazadito junto contigo Yo quiero estar abrazadito, está siendo frío Yo quiero estar abrazadito junto contigo Yo quiero estar abrazadito Pésame un abrazo, te estás siendo frío Acurrócame, te quiero estar contigo Véname un abrazo, te estás siendo frío Acurrucame, que quiero estar contigo Acurrucame en tus brazos, que quiero estar calientito Así como la gallina, acurruca en su pollito Afuera está haciendo frío, está cayendo una tormenta Dan un besito en la boca, que tus besos me calientan Abrázame, quiero sentirme calientito Acurrucame en tus brazos, y dame muchos besitos Abrázame, ay mira como yo estoy temblando Acurrucame en tus brazos, que ya yo me estoy calentando Quiero tu cuerpo caliente, aquí junto al mío Véntame un abrazo, y dame el frío Quiero tu cuerpo caliente, aquí junto al mío Véntame un abrazo, y dame el frío Véntame un abrazo, que estás contigo Véntame un abrazo, y dame el frío Quiero estar abrazadito, yo contigo Quiero estar abrazadito, que otro cuerpo caliente Aquí junto al mío, véntame un abrazo Y quítame el frío, ay que frío Quiero que tú me abraces, dirá yo Quiero que yo me abrunte, aprieta y apriétame Aprieta y no te preocupes Abrázame, dame muchos besos Abrázame, ay dame una apretadita Abrázame, acurrucame en tus brazos Abrázame, dame una apretadita Está siendo frío, porque yo estaré abrazadito Yo contigo, quiero estar abrazadito Véntame un abrazo, que estás siendo frío Acurrucame, porque yo estaré contigo Tira Pero un poco Está siendo frío, yo quiero estar abrazadito Junto contigo, yo quiero estar abrazadito Subtitulado por Jnkoil Gracias.